Nosotros jugamos un clásico con Argentinos Junior donde quedaron con tres tipos menos, faltaban ocho minutos y vinieron a jugarlo. Entonces yo digo que hay que tener dignidad y terminar los partidos. Si te comes cinco, te lo comes. No se puede jugar así el fútbol de primera. Hoy que es tan competitivo hacer eso. Y bueno, ahí estamos técnicos. Porque eso lo hizo el técnico. Esa fue una... ¿Ustedes escucharon algo de eso? Por supuesto, yo lo escuché.